¿Qué me queda adentro? La ausencia Este control es invisible, es la ausencia Ah, ya, la técnica Es verdad Gané La técnica, la ausencia, no entrenamiento Gente, no entrenamiento, pues Manden, manden team, manden team No, Pedro, estamos en Tutti Frutti, ya Ah, ya acabo, ya Ya, 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 ya Qué difícil, ese control Tutti, frutti No, que Nunca tal se va La ausencia Fue un garotinho Yo le grababa Pero es más calidad Ella me dijo que no, que no está Vamos a ponerle 4K Putti Frutti Mandelín, mandelín, mandelín Espera, espera ¿Qué tal estuvo el concierto? ¿Tú qué fuiste? Oh, es todo chévere No sé por qué no fuiste León ¿Fueron los dos? Sí, yo también fui Fue un punto Está mal, ¿por qué no avisan? Pero yo quería ir Me había olvidado que había concepto de Libido León, wez No, la verdad es que No te decimos ya nada Porque siempre que nos dice algo Te dice que no No decimos nada Ay, dime nomás Ahora te voy a esperar el de Amem No hay de Amem ¿O sí? No sé ¿Sí va a haber de Amem? Ojalá, pero no sé También hace este concierto Pero hasta en la calle Se van a dar el Kennedy ¿Ustedes han hecho gárgaras con Ica-Cola alguna vez? Yo he hecho gárgaras para entrar a Ica-Cola Y me dieron mi comercial Ya, ya Ya, a ver Estoy poniendo Escuchen Fruta, verdura Historia de terror corta Llegué tarde Porque Nombres y apellidos O apellidos Lugares para encontrar un cuerpo Streamers Frases de albañil Para ligar Nombres, nombres Nombres de videos Palabra de seis letras Este es Tapio Palabra de seis letras ¿Por qué me salen en tendencias Nalgonas? Nalgonas ¿Por qué será? Raro ¿Qué es esto? Yo no sé qué me sale en tendencias ahorita A mí me sale Meika Angie Gareka Freddy Urgente Verna Polastri Reina A ver Ahí le paso a Lle No vayan a compartir Porque así se pueden meter la gente ¿Y cómo lo voy a mostrar? ¿Dónde pasó eso? No, pues primero me voy a entrar Y cuando ya entremos ¡Hala madre! ¿Cuánto tiempo está? Se ve en la pantalla No, 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 no O sea, primero entra Puta, pero lo que es Este pequeño es Finch Yo soy Finch Ahí entra, entra, entra Claro Creo que ahora tiene su nombre Así que ya por descarte Finch es león Tengo el chat Hace rato mal A ver si ¿Han visto de Speed? Este, que fue No sé a qué país Y le llegaron un montón de chicas No, no sé Oye, trapeo Yo solo sé que le robaron su maleta Oye, no puede ser Están pisando a Speed Una chica está pisando a Speed Acabo de verlo en Twitter Le robaron Eh, trapeo, pendejo Tomo que te esperamos Ya, recién llego el imp Recién llegué Eh, ahí te dice Recién llega mi link Ya, gente Casi nos ponemos Para mi real Este, este, este Le robaron a Speed A la huevada Ya, la vamos a mandar La vamos a mandar La vamos a mandar La vamos a mandar Comenzamos Comenzamos el link ¿Le podemos partir pantalla? Sí, ahora sí, ahora sí Ya está Ya, go, go, go Fruto de verdura Fácil Historia de terror corta Está madre Está comando la pantalla Está madre Espera Se ve del culo No, no No sé Fruta Eh Historia de terror corta No sé Nombre y o apellido Ah, frases de albañiles Lugares para esconder un cuerpo Y streamer Palabra de seis letras Frases de albañil para ligar Me faltan dos Historia de terror corta Está madre Llegué tarde porque Tuvi al metropolitano Palabra de seis letras Pucha, a ver ¿Cuál es el otro? Pucha, no me acuerdo Ya, no sé Ya, ya, ya Basta Tomás, tomás, tomás Tomás, tomás, tomás A ver Fruta, verdura Sandía Cebolla Fuera Mierda Eres un huevón Cebolla Ponte malo Hay que hacer algo A partir de ahora Cuando se repita Por ejemplo En el caso de León y mío La misma persona se quita O sea, claro No, no, no O sea, tú no le quites Que el mismo se quite Quítate León ¿Por qué? Lo van agatando Cuando se repita No seas tramposo León No seas tramposo No, a mí no Pendejo, al tuyo Historia de terror corta Con ese Se quejaba del ruido En su casa Y cuando se levantó Para quejarse de la bulla Recordó que vivía solo Subí Ah, eso era Sí, pe Eso era, pucha malo Puse que era Poner en la película El nombre de la película Pucha malo No, subí un día al cerro Y encontré una piraña Un piraña Un piraña Me robó Y me mató Terror, peces Mazoneses reales Es verdad Es un subido al cerro Ya, tu huevada De León mal Llegué tarde Con ese A ver Llegué tarde Porque se me cayó La leche de mi camisa Llegué tarde Porque subí al metropolitano Incorrecto Impresionante Hoy no me hizo nada El León nunca hace nada Nombre con S Sander Sofía Cirilo Cirilo Cisterna Está malo Haciendo cisterna ¿Cómo que no? Sí, 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 sí Esterna Sapo eres Silla Está malo Sapo eres No, no, no No sé Nadie porquería con C Oye Está que sejá El que puso Sapo eres Esa No se puede esconder ahí Es esconder que nadie vea Pero En los casos es que se esconde un poco ¿No? Oye, oye Ponte ¿Qué es este tuve? Sapo Sapo eres Serpia Ah, Serpia Serpia también Sofía El IP10 El precio del bañil El precio del bañil A ver Con ese Serpia Estás como para Respetarte Buenas tardes Siempre con respeto Sumar y Siano Más directo Tu mierda Señorita ¿Cómo quisieras Hacer ese calzón Para que me Mates A pedos ¿Qué mierda León? Está bien Se le ha metichista De pedos El león El albañil Le dice al león Que respete Sabroso El huevón Eso tiene 8 Sabroso Está bien Está bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gol, gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Gol, gol Próxima ronda Next A ver, a ver Vamos a ver Pucha A ver A ver Drakon F Ehhh Ya, ya, ya Llegué tarde Porque Llegué tarde Porque Atana Nada más No me lo he pedido Lugar es para esconder Un cuerpo Streamer Streamer Ah, la madre Frases del albañil Para ligar Con F Streamer Pucha, no conozco a nadie Que empiece con F Ah Frases del albañil Con Ife Ya basta, 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 basta 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 Ay, la cague, no puse, no, no puse el primero Puta, la cague, sorry Ay, qué es eso Ya dale, dale, dale Un Una X a todos En los suyos No, no O sea Háganme En uno Pero no en todos Ya, ya, historia de terror mal Ya, ya, póngame mal La cague, me olvidé esa huevada Ya, historia de terror Fueron cinco personas en el bus Pero recordaron que solo se subieron cuatro Qué miedo A mí no me sale todo el texto ¿Cómo le sale usted todo el texto? Achécalo, achécalo, achécalo Dale chiquito con contra A ver, que cada uno le da el suyo A ver, tú, tú Fue una vez cuando Pepito visitó la casa Matusita El patrón me lo tormentó por las noches Se embarazó Final Tiene hasta plot twist esto Tiene hasta plot twist Te toca, te toca, te toca Buenas noches donde el pequeño Timmy No cagó Y escuchó un ruido Y murió por no cagar ¿Pero qué era el ruido? Pondra la parte de abajo Y no supe que era el ruido ¿Pero qué era el ruido? ¿Pero qué era el ruido? Llegué tarde porque fui al funeral de mi abuelo ¿Dónde está eso? No lo veo No lo veo, ni está abajo, Pedro ¿Y por qué se reía? Está bien, está bien Ah, llegué tarde Fila había Ah, bueno En el panadero Más raro Como ese maestro Yoda Ya había en el panadero Llegué tarde Porque con Suena raro, ¿no? Llegué tarde porque con fila había No, no, no Porque no Llegué tarde porque Porque con fila No, el con no El con no es Es con F Ni huevo No me quise con F Llegué tarde porque Ah, bueno Llegué tarde porque fui Fui a robar mi pasaje Ya está Ya, ya, ya Fui a robar mi pasaje Apundo, Felipe Federico Federico Lugares para encontrar un cuerpo Ferrari Ferrari en la cochera de un multimillonario Tiene muchos autos Está bien, porque tiene tantos autos Que no te van a revisar todos Lugares para encontrar un cuerpo Ferrari En la cochera de un multimillonario Ya, ya, ya Te lo voy a dejar Es que especificé, estoy Me tomé el tiempo de especificar Tiene muchos autos Fernanflo Fuente de agua No, pero si Si pusimos todo lo mismo Pues hay que tacharnos, ¿no? Claro, pero solamente El tú No, a ustedes mismos No el mío, pendejo ¿Por qué me tacharon? Depende de mí, güey O sea, cada uno se tacha Se tacha el suyo Fuiste de la luz De mis ojos Y qué rico Ah, no Nunca he hecho esta huevada Yo he hecho que traje de los bañeros Tú no decías eso, ¿no? ¿Qué estás tomando? ¿Qué te lo he hecho? Infiloso Frozen, filoso Ya, está bien, está bien Ya, está bien así Basta así Hablé terminado Está bien que le quiten sus puntos A ver, ¿qué dice? Verdura Ah, bueno No, no, no Espera, deja pensar Es el último No se me ocurre No se me ocurre No hay gente No hay apellido A la madre Era así ¿Era lluvia o llovía? Llovía era, ¿no? Para ligar No, muy lacra No, muy lacra Yo voy a decir algo muy lacra No se salió monso, no No, no se salió monso, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no llegué tarde porque llegaron mis tíos y los fui a saludar porque luís el cholo me robó pero igual por eso no llegas tarde o si llega tarde no puede llover bastante ni nada ni carro nombre apellido luís lorena leonardo la cantera del pueblo abandonado la cochera león clave luisito comunica ya muy bien pero si te comunican ese streamer es youtuber nada más pero youtube también pues cuenta el streamer lo más dice ahí louisito estremeado en youtube una vez me acuerdo profesional ya ya cuenta ya cuenta ya cuenta la mería es de anastasio hasta dejarla que es mierda que puedo llenarte de mi sed entonces terminaron y dije que son miento era son miento encima se mete con sed pendejo es que era para hacer mi chiste yo me quería lacra para poner lo mío pero en el punto de tome ganaste me es un enfermo es que era para el chiste jajajaja 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 este león ven no esta mal esta mal esta bien oye 6 letras mucho hentai mucho hentai mucho hentai oh mucho hentai ya go go rey 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 ya ya esta loco una persona desubicada puta con WP que es esta veo con WP puta madre esta mal esta que no hay portero creo esta que bajar ehhh oh mend ah no mas estupido des llegue tarde porque eh nombre y apellido como jajajajaja jaja jaja gente como dormenio ni pinches oye en ruta voy a tema de comida ya Va a recoger mi comida, no está el portero Ya, vale Carreguen el stream, carreguen Ya, logré para encontrar un cuerpo, ya está, ya está Streamers ¿Vale repetir? No sé si va a repetir, que estoy repitiendo mucho, gente Ya, no me queda otra, gente, no hay otra Frase de albañil para alegar o que hay a qué Eh, logré para encontrar un cuerpo No sé, loco Streamer Frase de albañil para ligar No sé, tampoco, albañil Con W no hay nada, están locos, son Eh Ah, es verdad Ah, sí, ¿qué puedo poner? Seis letras, palabra No hay, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, este Stop Stop, 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 stop A ver Guañapo, ¿qué es esa madre? Está mal, está mal, está mal Aquí, 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 aquí ¿Qué? Guañá Guañapo, nunca escuchaba esa madre guatemelo bueno cuando cuando está mal o sí claro cuando ve también cuando cuando está bien gente no 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 está mal está mal está mal Wilson llegó está mal incompleto acá mira te vale mi historia mira whisky es lo que tomó el asesino antes de decapitar a toda la familia gonzález a la madre a ver a ver la primera primera wendy salió del colegio y encontró un perro pero era un perro asesino y lo mató no 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 al de dar ya le dí a la idea wilson llegó y tarde porque will rey se estaba enseñando el juego que creó a su madre llegué tarde porque guana me invita a su casa puede pasar puede pasar nombre de apellidos con w willy ya está bien lugares para esconder un cuerpo water del baño es igual como decir detrás de una silla en el water cómo lo vas a meter es igual como de la silla pero ya lo descuartizó pues y lo puso en bolsa y lo metió al water hubiera puesto water del baño pero lo descuarticé pero no pero no pero no tenia como mi silla yo hubiera puesto en mi silla pero lo descuarticé o lo hice en polvo también pero estaría estaría la misma banda ya es streamer with micho y whatever whatever no es streamer with micho si ha hecho stream creo whatever nunca whatever se ha hecho whatever estuvo con nosotros en llamar ever serio claro ah es verdad no es verdad me he olvidado frase del bañil buenas lolas chiqui yo le dejo un albañil no pero no se dice buenas son fuera de acá está bien buenas no buenas buenas lolas chiqui nada bueno tiene que ser con la letra bien no me lo he hecho me vas a poner Wilfredo miren ese culazo me vas a ponerlo sí yo lo voy a ponerlo yo también lo pongo aquí ponte tu vex soy buena está bien buena lolas chiqui está bien buena eso es con veo como va a ser venas buen perdón no tienes verificado que dice dice buena pero no 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 es una palabra buena ok así lo puso así lo que vio él ¿lo que dice Dari? por el dejo por el dejo es no Dari que se vio a traer este su comida la acaba de escuchar está bien buena ya 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 la voy a dar ya porque si no mucho llano malo palabra con tí letras guacala ahora no me puedes decir nada yo no me hace con g vas a decirme guacala ¿es que les describa así? guacala guacala no sea tramposo león guacala es otra cosa guacala es que hago guacala 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 con exclamación guacala guacala es un canal creado como jugador de war guacala preguntame ¿cómo se va a llamar guacala? ¿es verdad no? ¿cómo se va a llamar guacala? ¿qué es que me va a no suscribir? no está bien guacala es eso con exclamación guacala así se cree guacala está bien hay tramposazo tramposazo ¿qué dicen ustedes? se cree guacala ¿sí? no, no porque solo es otro huevado es guacala 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 es con g guacala o guacala ¿qué sale? guacala o guacala es un tramposo este león guacala que asco y el otro verbo no está no sale de guacala parece guaca guaca dary ya le dio check dary ya le dio check porque sabe que es verdad espera eso está activado desde el inicio ni siquiera está ese huevo te voy a dejar para que no chilles ya 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 guacala 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 mmm 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 tu eres mmm no 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 sé no me conozco ninguno de estos y hay que tarde porque ya está no sé más cagado más irresponsable este huevo no me lo he pillado mucha gana parece de arbañiles mmm mmm sale de terror no madre palabra es seis letras para es innecesario esa va a madre a no me voy a responder que hago 6 letras 6 letras 6 letras a mmm mmm ya ya basta no se me había ocurrido repetimos todos tachense ya tachense tachense por qué por qué por qué ah ya verdad no no voy a repetir pero no me tachen a mí pero solamente el suyo no me dio tiempo a ver qué aquí de frente del juego lo tacha castigado es por la feca dice olé a un cepa estoy comiendo no estaban listos para lo que iba a salir del armario y salió león saúl ahí está está bien nadie salía de la que te diría esa noche en la habitación jorgito mató a todos con su peripucio jaja es lo que pasó jorgito jorgito jorgita me nombra de huevón y sale terror noche en el cuarto de su tío Estás malo, estás malo Estás de terror, tu tío te da terror, ¿o no? ¿Qué es eso, güey? Toda la huevada de antes estaba bien, el de León, mal Mal, malo Estás bien, güey Estás bien, güey No sé, pe, mi problema es llegar tarde Mi problema es llegar tarde Puta madre, sapo eres Nadie me avisó que hoy había clases No me avisaron, güey No encontré las llaves Nombre y apellido, Norca ¿Qué nombre noruega es esa madre? Norca, está bien, yo he escuchado Nadia, Nando A esa madre, casi igual, lo mismo, güey Nevera, nevera Esperíme el Nubia Márcate, márcate tu check Márcate tu check, por repetir Nubia Frases de albañil para ligar Ni siquiera me tocaste Y se me partó Ah, huevón No sabía que los angelitos se cayeron del cielo Y tremendo ano No Oye, si no, no suena a dañil, ve Claro, mira que está sucio Mira como quisiera que me mates a Saint Ones Naruto, nadara ¿Nadara qué es eso? ¿Qué es eso de nadara? Nadara, ve. Nadara. 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 Está mal, ve. Está mal, está mal. Nadara, según tienes. Ponle tilde y te creo, ¿no? Nadara. ¿Por qué te tuvex, oye? Estáis buscando Google, a ver qué dice. No existe, oye. Está buscando todavía. Ya combinamos resultados, oye. Nadara, ve. Voy a nadar. O nadará. No existe, no existe, no existe. Marca, andame allá. ¡Bucha madre! Por poquito. Una miseria. Otras categorías, otras categorías. Tirá el YouTube, estoy tragando. Voy a detener este perro, creo. No, la cagué, espérate, espérate. Voy a poner música, vamos a ver. ¿Cómo creo de nuevo? Voy a crearla, voy a crearla, voy a crearla, gente. Voy a crearla. Pon, 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 pon juegos, o historia, no sé. Voy a ver. Ya, gente, go. Seleccionamos. Nombre. Voy a poner primero los clásicos. Objeto. Comida. No hay comida. ¿Qué más? Ropa. Papá, quiero ser. Escusa para no bañarte. Título de video, click. No tuviste infancia. Escusa para no bañarte, no tuviste infancia. Apodo. Sumare. ¿Cuánto vamos? Con seis, no. Seis o siete nomás está bien, ¿no? Ya, qué más, qué más, qué más. Yo puse el viejo. Mala madre. Verbo, yo quiero, cosas que encuentras en la cocina. Me molesta, ¿cuándo? Chama, se me petó el Minecraft. Me va a petar la PC, what the fuck. Nombre de mascota, jugador de liga francesa. Haz la madre. What the fuck, ¿cómo es que se petó el Minecraft? Bebida, fruta, verdura. Fruta, verdura, ¿no? Jugador de... No, creo que ya estaba fruta, verdura. Borrachos. Terminó el proceso. Palabra con más de siete letras. Esencia. Regalo para la novia. Pucha, Minecraft no se me cierra. Finalizar Java. Frase de un meme. Ahí está, ese tacón. Frase de un meme. No se finaliza esta huevada, qué porquería. ¿Cuál más, gente? ¿Cuál vamos metemos? Java, 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 Java. Canción, cantante o grupo. Ya, nada más, nada más. Oye, esperense. Letras, todo menos en la X, tiene 17. Sí, está bien, no, no, no. La cata me la quitamos. Número de jugadores, número de rondas, tres. Todavía no se ve, gente. Todavía está creando. Ya, no miren, no miren. Mando link, mando link, mando link, mando link. Era para que muda cinco rondas, güey. ¿Cómo sabes cuántos estás haciendo? ¿No dijiste tres? Ya, ahí está. Puse cuatro, puse cuatro. No, 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 no. No, 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 no. Unan, 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 unan. ¿Cómo yo me pongo mi nombre, güey? Tienes que loguearte, pues, León. El León no conoce. ¡Oh, bueno, te da, Rigo! ¡Ya, ya, ya! ¿Ya la mandaron? Voy a tener que revisar mi IPC después. Ya la mandaron, ya. No, no pueden ver, pues. ¡Nombre! Objeto. No, se me petó todo, güeyón. Por culpa de Minecraft. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No, hombre! El curso es para no bañarte. Si tuvieron las infancias sin... ¿Eh? ¿No tuviste las infancias sin... Frases de un meme. Escucho para no bañarte. Apodo. Frases de un meme. Canción cantante o grupo. Frases o meme. Frases... ¡Oh, la madre! Lo puso muy difícil, ¿eh? Frases de un meme. No sé, ¿eh? No conozco meme. Escucho para no bañarte. Frases de un meme, ¿eh? Ya, ya. Mejoré, mejoré. Ya. ¿O vale ayuda del chat? No vale, pe. No lea, pe. No sé, rosquilla. Yo no estoy leyendo el chat. Frases de meme. ¡Basta! ¡No! Oye, pero ese de memes, ¿qué va? Cualquier uvega que sea un meme, ¿no? Claro, 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 claro. Gerardo. Gerardo. Ya repitieron, pe. Está, gente. Escucha, malo. Yo, Gerson. Objetos con G. Gansúa. Gata. Garrote. Pucha, gr. Con una R, pero no. Pero no sé, Garrote, Garrote. ¿Para qué dije, weón? Toma. No tuviste infancias sin golpes de dos enemigos en el fulgo. Si no ganaste todo... ¿Qué? Gastaste todo en dulces. Ganaste un partido. Ahí está, ahí está. Escusas para no bañarse con G. Gracias, pero. Eso no es excusa, weón. ¿Nunca has usado esa? Te leo, weón. ¿Qué se va a amar? Está mal escrito. Mi champú ya no hay. Está mal escrito, weón. Gasté. ¿Qué se que dijiste? Está bien, weón. Gané el concurso de no bañarme. Ese sí es una excusa. Buena, buena, buena. Pero esa es excusa, weón. Gané el concurso de no bañarme. Eso es el tiempo pasado, weón. Pero te quiero una excusa ahorita. Sí. O sea, ahorita no te bañas porque ganaste antes. No, pero tachate, weón. ¿Por qué no te tachas, Dari? No. Tachate, weón. ¡Gordo! ¡Ganso! Uy, verdad, no. Gordo, gordo. Frases de un meme. ¿Quién eres hoy? Ah, pero el Gat es un meme. Ya, ya déjala. Perdón, ¿no? Más o menos. Está bien. Grupo 5, Germán Garmendia, Green Day. Ya, lo vamos a pasar. O sea, grupo 5. Bueno, Germán sí también canta. Lo vamos a pasar. Ah, pero es un grupo de Germán Garmendia. Ah, bueno, cantante. Bueno, sí. Lo vamos a pasar. Al fin, contenido got. Nombre. Disculpe para no bañarte. Apodo. Bueno, eso no es apodo. No, no sé de memes, perdón. Yo no sé nada de memes, ¿sabes? Canción cantante. Canción cantante de grupo. No sé si era así o un chamele, me olvidé. Espera. Canción cantante de grupo. Canción cantante de grupo. ¡Stop, stop, stop! ¡Huevo, estoy quedando con una mano! ¡Tamares, bebé! Que no me acordaba el nombre. Ah, la madre se me bloqueó el cerebro, gente. Tatiana, Tiana, Tía. ¡Huey, Tía no es su nombre, pendejo! ¡Sí, es su nombre! ¡Yu-W-O! ¡Suelo es Tía, bebé! ¡No, de verdad, no! ¿Quién es Tía? De Yu-W-W-O, pero es la chica. La que tiene pelo... Bueno, la chica de... La novia, pero... Su amiga, bebé, de Yu-Wi-W, la que quiere con Yu-Wi. Ah, su amiga, su amiga de Yu-Wi. Tirachina, tetera, tetera, pucha madre, bebé, ¿qué no puso? Márcase, márcase, márcase. ¿No tuviste esa infancia sino con...? Ah, sino con... Ah, no. Si no... Te tocó tu tío. Está bien, pero no... ¿Tú no tuviste esa infancia? ¿Tú sí tuviste esa infancia, amigo? No, no tuve, no tuve. Si no te tiraste a tu prima. ¡Pucha madre, beso! Pero otra vez cuando ves en el cole. Ya, ya, ya. Ya, todo bien, todo bien. Todo bien. Tu primo está malo, es medio raro. Pero está bien, hombre. Eres norteño, qué chulo. Un clásico, un clásico. Un clásico. Escusa para no bañarte. Estaba fría el agua. Esa no es excusa. Está bien fe, estaba fría el agua. Tengo hipohidrofobia. ¡Pucha madre! Tengo gripe, ya, bueno. Apodos, tarado, tetona, tarado. ¡Tetona, eso no es un apodo! Sí, oye. Ahí viene la tetona, ahí viene la tetona. Tarado también, ahí viene el tarado también. Bueno, es casi lo mismo. Es un adjetivo calificativo como tarado. Tarado es como ofensivo, pero tetona no creo que lo ofenda. Pero un apodo no necesariamente es insulto. O sea, puede ser apodo, ¿no? No, pero tiene que ofenderla un poquito, al menos. O bueno, de repente no le gusta. Avisen, ve. De repente tiene una inseguridad. No, bueno. Pero si quieren que sea como insulto, y a partir de lo siguiente, no me caguen. Ya, ya, ya. Ten cuidado, hombre araña. Oye, yo sé, tengo una idea, Willy. No sé si la he escuchado. Tengo una idea. ¿Leon no sabe de memes, ¿o? Yo no sé de... Yo veo me merrando. León, este... Fuck yeah, fuck yeah, león. León está conozco por el de nuevo. Doble grupo. Te vi venir. Pucha madre, pero eso... Está bien de... Sin bandera. Mi meme no tiene sentido. Me hizo el deseo que el clan me apoyara. Siguiente, siguiente, siguiente. Son antiguos esos memes. ¡Uy! ¡Nombres! Está fácil, ¿ah? No tuviste ni fáciles. Sí, no. Escusa para no bañarte. Apodo. Escucha, no me acuerdo el apodo. Está cansante. Sabrá una canción así, ¿no? Frases, memes, apodo. ¡Ah! ¡Cucha madre! ¡Esto me va a cagar! ¡Esto es apodo! ¡No! ¡Nombre! ¡Anthony! ¡Amanda! ¡Aramish! ¡Objetos! ¡Abanico! ¡Aro! ¡Armario! ¡Aro es este... ¡Ah, sí, sí! ¡Aro, armario! ¿Qué te pasa si no amaneciste calato con tu vecina? ¡Aso, mare! ¡Qué mierda! ¡Oye! ¡Que tengo sentido, bebé! ¡A sal de la! ¡A sal de la! ¡El tío tiene sentido, bebé! ¡Dice, no! ¡Oye, no te ha pasado! ¿No te ha pasado? ¿A quién le ha pasado, gente? Confirmen. ¡Alguien le ha pasado! ¡Toma su mierda, bebé! ¡Alguien! ¡Oye! ¡Se califican los tuyos! ¡El tío de mi prima! Pero mira, ahorrarse para el ciber. ¡Ya, bebé! ¿Quién dice eso? En el anterior, en el de acostarte con tu prima. ¡Es que eso sí creo que es! ¡Eso sí creo que es! ¡Eso es más común, bebé! ¡Eso es más común en México! ¡Este también puede pasar! ¡Este también puede pasar! ¡Este también puede pasar! ¡Puede pasar también! Uno no sabe, el mundo es grande. ¡El mundo es grande! ¡Para el siguiente que sea más realista, bebé! ¡Arañate tu pinajo! ¡Ya, ya, ya! ¡Está mal su mierda, bebé! ¡Para el ciber! ¡Arañate al avión de tu compañera! ¡Está bien, bebé! ¡Yo soy la arañada de mi amiga! ¡Por qué, bebé! ¡Está bien, bebé! ¡Ya, ya, ya! ¡Excusa para no bañarte! ¡Ah, no se rompió la tubería! ¡No puede caer agua! ¡Está bien! ¡Ayer me bañé! ¡Está malo! ¡Está bien, bebé! ¿Para qué hemos bañado hoy día si ayer me bañé ya? ¡Ayer se acusa! ¡Pero, o sea, pero puedes! En cambio en el mío no puedo, sí o sí, aunque quieras no puedo. ¡Pero es una acusa, mamá! ¡Ya, ya, ya! ¡Andaba sin agua! ¡Ya, ya, ya! ¡Apodos con A! ¡Aborador, bebé! ¡No pasa nada! ¡Eso no es un podo! ¡Eso es un podo! ¡Antonela, ¿qué es eso? ¡Tapodo, Antonela, bebé! ¡Tapodo, bebé! ¡Pero es su nombre! ¡Pero es su nombre! ¡Pero es su nombre! ¡Pero tiene que ser ofensivo, ahora! ¡Eso es su nombre! ¡Eso puede ser un nombre! ¡Pero a vos la ofende, bebé! ¡Que le decían, Antónela! ¡No! ¡No, Antone, que le creía, ya lo superó! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya lo superé! ¡Pero antes sí, bebé! ¡Pero antes sí! ¡Así que sí cuenta, bebé! ¡Pero era por el chibolito gordito, bebé! ¡El chibolito gordito, bebé! ¡No, no, no, no! ¡Pero era por él, bebé! ¡Qué tramposo, bebé! ¡Apúrate, Sportacus! ¿Asustado, Potter? ¡También es el mío, bebé! ¡No, León! ¿Qué es tú? ¡No sé el nombre, bebé! ¡Pokerface, bebé! ¡Canción, cantante, grupo! ¡Amarte por siempre! ¿De quién? ¿De quién era? ¿De quién era? ¡Amarte por siempre! ¡De Harold y Elena! ¡De Harold y Elena! ¡No acaba de buscar ese pendejo! ¡Aparte por siempre de Harold y Elena! ¡No cantoces, León! ¡No cantoces, no cantoces! ¡No! ¡Taba mal de ti, señor, León! ¡Qué mierda! ¡Armonía 10! ¡Ah, te taché a confirmarlo! ¡No conoce, pues! ¡Me parece que ni siquiera él sepa, bebé! ¡Pucha madre! ¡No, no! ¡No se te dije! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojetos! ¡No te viste ni disfacias, sino! ¡No! ¡No, no sé! ¡Pucha madre! Es que usa para no bañarte ¡Eh! ¡No, madre! ¡No se me ocurre nada! ¡Pucha madre! ¡No, madre! ¡No se me ocurre nada! ¡Apodo! ¡Prasate de un meme, bol! ¡Eye! ¡Ah, ya! ¡Me equivoqué! ¡No sé! ¡Pucha madre! ¡Puedo que poner frases! ¡Canciones! ¡Cantante! ¡Apodo! ¡Apodo! ¡Puedo! ¡Digo, bichucho! ¡Es un apodo! ¡No hay! con H no hay no sé Tamar, no Helena Helga Henry ¿Qué es objeto? ¿Hielera? ¿Se crece hielo? ¿Hielera? Claro, ¿no conoces? Ah, bueno Hacha, hoja, Benet Hoja No, tú viste una infancia Si no, hurtaste en Plaza Vea a tu caramandunga Echaste a tu casa a tu amigo para pagiarte Ya, Leon no supo Me lo aceptaron Para no bañarte Hombre, sabían dentro de mi ducha No, pero tiene que ser una excusa Una excusa Esa es una excusa Esa es una excusa Esa es emotiva para que se bañe Yo no voy a entrar Hombre, sabían dentro de mi ducha Hice un desastre y malogré la tubería O ese copiadazo Estuve comiendo mientras escribo con una mano que no moleste Excusas para no bañarte Horario muy tarde Pero yo no me baño tarde O sea, te dicen Oye, ¿por qué no te bañas? Horario muy tarde No digas eso, me pendejo Hombre, sabían dentro de mi ducha Hombre, sabían dentro de mi ducha Hombre, sabían dentro de mi ducha ¿Por qué no te bañaste? ¿Habían hombres de mi ducha? Perdón Hombre, apodo con... Hombre, ¿verdad? Sino huevón Pucha madre ¿Habían pasado 84 años, Bob Esponja? Es un memazo, memazo ¿Hidrátate, barrián? No sé, huevón Pucha, no sé nada de eso, huevón Eso no existe, mierda Y no existe, barrián Chamare, bloquear esta huevada, huevón Canciones, cantantes y grupo con H What the fuck Hidrátate No existe, porquería No existe, barrián Pero anteriormente tampoco existía Te lo dejó pasar, huevón Pero, el mío es exitísimo No hay un meme de hidrátate No, pero hidrátate Hidrátate, barrián Mañana va a hacerme Más gente, haga memes de eso Canción cantante y grupo Hombre, Harry Potter, Remy No, pero, canción Hay una canción que es Harry Potter, Remy ¿No se escuchó? Esa no es canción, esa es una música Ya, pues, no es canción de música Es el mongol Pero, pero... Pero tiene que ser un grupo, cantante Bueno, canción, cantante y grupo No, ese no, claro, ese no Ya, ya, ya ¿Tú vas a poner coges caso? Avenger Remy Ehh Ehh Pero ponte para detalle este pedo Ah ya Puto ya confirmé aún No, mamá este bebé Merece un punto Oye, gané Gané merecido Igual no control craft Ya crea tú Leon, crea tú Yo no sé, ni sé cómo creer No estoy registrado, crea tú nomás ¿Mismas categorías? ¿Mismas? No, otra aún Esta meme son, yo no sé nada de meme son Ya está fiel la meme son Yo no sé ni pinche de meme Abre unos cuantos y no ¿Cómo, cómo voy a crear? Como la creaste Dale ahí, jugar con las mismas categorías Uy no, entren, entren Pasa limpia Espera, espera, espera No, entren gente, los voto, los voto Un segundo, quiero dejar Quiero dejar, quiero dejar mi Mi huevada allá un toque Es que estaba comiendo ¿Quién es Finn? ¿Quién es Finn? Ya sabes, pero ¿Ahí entraron? Espera, espera, espera ¿Quién lo hiciste? ¿Quién lo hiciste, no? ¿Quién es él? ¿Quién es esta? No entro Dari, no entro Dari No entro Dari Dame ya, recrea de nuevo Voy a crear otras, pero espera, te voy a poner mi canción Uy, ¿no pueden atrapar a ese Bailey? Uy, ese Pokémon es simple ¿Qué pasó? Ya, va a crear, va a crear Voy a crear, voy a crear Voy a crear, voy a crear Voy a crear, voy a crear, voy a crear Voy a crear, voy a crear Con Pokémon y Digimons, a ver qué sale A ver Nombre, objeto Pokémon, Pokémon En la gente, cámbiale y ponlo Pokémon Pokémon ¿Dónde hay Pokémon? Allá, voy a quitar el objeto, voy a quitar el objeto Nombre de chica, personaje, videojuego, superhéroe, me gusta Kimi Ya, me gusta Kimi, ya, me gusta Kimi Ya, pucha madre, yo sé lo que va a salir de ello Cosa para no bañarte, lo quitamos Cantante, frase de un meme Oh, frase de un meme Lo dejo ya, pero voy a poner Pokémon Título Clive, también hay que poner ya Apodo, quitamos Había Pokémon, gente, no había, ¿no? Ah, sí, hay Pokémon ¿Qué más? Digimon Micra, micra, micra Objeto de Micra Ella te dejó por Ella te dejó por Objeto de Micra Cómo atrapo al Bailey Con puntos Objeto de Micra, ¿dónde estaba Objeto de Micra? Hidrata te va a diar, tío Tiene que tener puntos en el canal para poder atrapar a los Pokémon Vamos, 3, 4, 5, 6 Ya estoy listo, ahora sí ya termina de comería Vamos, sí Si comiendo que es segundo, pues Tereo te ha cagado No sé de memes, ve Me cagaron con los memes Nombre de mascota, frase, trapera, por plata, hago Ya mira, que león elija más categorías que tú, para que ese día no te guste Ya le dije que ponga Pokémon ya Que me pidió el león a gritos Cosa vergonzosa, regalo para la novia, palabra, quien te gusta, quien va a ser Vergonzosa para la novia, palabra vergonzosa para la novia Puede ser, eh Ahhhh Que hay más gente Una Master Bar, atrapar a un Pokémon, ve Que cagado Forma de morirse ya Forma de morirse Una más, una más, una más, una más Una más, una más, una más Ahí va a morir Un pobre con una Master Bar, ve Ando a ready, chavales Tu segundo Pokémon, vegon, que es Hola, Mare ¿Qué pasó? Cosa que dirías en la cama Ya En la cama Ya lo enterraron Entren, 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 entren Ahí lo pasé, lo pasé Bueno, pasaste el de crear, pendejo Mucha madre, ¿estás creando o qué? Ah, estoy viendo a lo creado, estoy viendo a lo creado Cinco rondas, ya cinco rondas Ya, ya, ya Ya, 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 ya Les paso, les paso, les paso ¿Es ese? No, no, nada Ahora sí, ahora sí Entren, 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 entren Tum, tum, tum Ya estoy, ya estoy Ya comenzó, we A ver Nombres con P Frases de un meme Uy, chavales, no me acuerdo Canción, cantante al grupo A ver A ver, no me acuerdo de ser así Me gusta que, mira Ahí está Dite lo vídeo click, wey Dite lo vídeo click, wey Dite lo vídeo click, wey, gente ¿Qué es eso? Dite lo vídeo click, wey Dite lo vídeo click, wey ¡Pokemon! Objeto de Micra Forma de morirse Ella te dejó por... ¡Estamos! ¡Estamos! ¡¿Qué?! ¡Estás rápido, enfermo! Pepito, Pamela, Pedro Esos eran los nombres ¡Ay, puta madre! Ahora sí de nuevo Le quitan la siguiente Le quitamos la de Pepito De su nombre Pamela Puta madre abuela Ay, puta madre abuela de verdad Me olvidé de Meme, sorry Es un meme, es un meme Canción Por tu amor Por tu amor me suena la canción Pero no me acuerdo cuál era Por tu amor Nacimos Me gusta que me Presionen la próstata ¡Pucha madre! Me gusta que me Patearas la entrepierna Es mi fetiche Es que ahí especificé Porque no puedo poner cualquier huevada Pero es mi fetiche Específicamente eso Me ha cagado, pero... Yo pongo algo normal, baby ¿Viste? Es verdad, porque... No tienen que ser sexual en realidad Pongan la comida en la cara, ya está bien Es verdad Está bien Qué mierda Ya está bien Título clive Título clive Título clive Y me di toda mi ropa mientras Hacía kills en el lead I.O. Está bien, está bien A ver Paramos a abuelo en la calle Vestidos de policía Le ponemos un multa Entrepranteces Le da un infarto ¡Perro! Se come a tu primo Se come a esa mierda, baby ¡Clive y es Clive, weón! Así sea, cualquiera es Clive, weón Yo no entro eso, bevado Yo no entro eso, bevado Pero... Pero ya pero que se va a meter Lo que dice también arriba, weón Paramos a la abuela Se come a mi prima Es lo mismo que una anaconda Se come a un niño Está bien Ya está Acuérdate Porigón Pachirisu Pikachu Nadie dijo Pikachu Solo yo Pingón Hay que especificar Pajero Pene pequeño Ok Objeto de Minecraft Pala Pala Puta este león Forma de morir Patear una dinamita Patear una dinamita Pateas una mamarrota Se puede prender Dale Patear 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 La dinamita La dinamita no es piota cuando lo pateas En todo caso sería prender ¿no? En vez de patear Claro, tendría que prender la dinamita ¿Por qué no puedes prender el imbécil? Yo pateo la dinamita Estaba chateo No es mío Estaba cagado Porque no lo terminé Está bien Ya, bueno Ya, tú también Ya, ya Péilámela Ya, ya Está bien Cosa que dirías en la cama Yo no puse nada Péilámela No? Está bien, está bien Está bien, está bien Me quedaba apurado Ya, toca, toca, toca Siguiente A ver Nombre Ahí da No mal eso Me gusta que me Título de Eclive No sé Título de Eclive Pokémon Bueno Ella te dejó por Escúchame Algo así se entiende Porque no me acuerdo Su nombre exacto Ella te dejó por Ojeto de Minecraft Ojeto de Minecraft Forma de morir Qué estúpido Ojeto de Minecraft Cosa que dirías en la cama Exacto No sé A ver Yo creo que ya terminé todo ¿No? Ya Basta ¡Benejo! ¡Qué irónica! Verónica Vanessa Victoria Muy bien Frase de meme Vaya, vaya Quería agarrar puerco Vaya, vaya Vivi 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 Esos Vivi Vivi Es Vivi Esos son Una puerta Es igual Está bien No como tu mierda Vaya, vaya Es el león Está bien Está bien Vaya, vaya Vaya Y es Vivi con B B de burro No, entonces Escribe Vivi así Bueno Ya, bueno Ya, pasan Pasan los dos Pasan los dos Canción, cantante, grupo O no sé qué Viviancico No Dijeron que tenía que ser Este Yo puse mi remy Puta Ponga de última Este Toribianito Viviancico de Toribianito Pero Viviancico de Navidad ¿No está bien? No Es que Viviancico abarca Un género Pero no Venecia ¿Cuál es Venecia? Venecia Venecia Bueno, pero no hay No hay Venecia Venecia de Hombre de G Weón Dale, dale X Dale X De Hombre de G Weón Le van a escuchar hasta puesto Venecia de Hombre de G Venecia de Hombre de G Búscalo si quieres ¿Hay o no hay? No, no, no Si hay De verdad Si hay Hay una ocasión que se llama Venecia de Hombre de G Pero Es con Z Pero bueno León cae Está bien Está bien Está bien Está bien Víctor y Eze Venecia de Bob Esponja No, está mal Es tu mierda Venecia de Hombre Fuera Está bien Venecia de Hombre No, no Estoy en el Twitter Cagado Venecia de Hombre La que pone Grefg es Victory Si no me equivoco Bob Esponja La de Grefg Hay muchas canciones Con Victory Venecia de Hombre Que me vean cantando Que me vean cantando Está bien Está bien La diferencia De el de León Con el mío El mío es más simple Más tranquilo Mi veliche Clickbait Clickbait Veo la velada del año En directo Y va y me denuncia Sacó su video Sacó su video Está bien Está bien Vamos a casa Venecia de Hombre de G Y aparece lo siguiente ¿Ya? Ví a Mr.Bessy Ahí me ganó Un millón de dólares Está bien Está bien ¿A ver por fin? Ah madre Venecer Venecer Vícter Tribel Algo así se llama Esa huevada Vícter Ella te dejó por Ella te dejó por Vagina ¿Qué tiene que ver? ¿Qué huevo? ¿Qué tiene que ver? Tenía vagina, Pedro No voy a asesinar Porque tratamos de ser Inclusivos acá también Ah madre Violento Y victimizarla La chica se cuenta Que tenía vaginón Pero El chico Me ha cagado Ojeto Ojeto de Mike Gravela Violeta ¿Violeta es un objeto? ¿Es un color? Violeta es la flor Pepe, como 15 plantas 15 flores hoy Pero en este caso Tenía esa flor Violeta Porque ahí solamente El principio es el color Claro, ni entre paréntesis Pusiste Entre paréntesis No, pero igual no da No, no, no Pero yo estoy hablando de Violeta La novia de Perchita Pero esto es El objeto de Mike De verdad ¿No? La novia de Pantalla Te ve La boleta Me salió violeta En Perchita Forma de morirse Volverse streamer Muerte lenta Volar sin paracaídas Virgen Ah Buena Está bien, está bien hecho No hay virgen No hay vistas El papel Ya, ya, ya O sea Está mal Pero por originalidad Hay que dejarlo Oh No hay Cusas que no dir Cusas que no dir Cusas que no dir Esa en la cama No hay O no hay O no hay O no hay Esa en los míos Cusas que no dir Esa en los míos O no hay Jajajaja No sé si este era un bebé, loco. No me acuerdo un cantante con este. ¡Está mal! Bueno, está bien. ¡Link, vey! ¡A la madre! ¿Dónde vas a cagar? ¡Pokémon! Pucha madre, no me acuerdo. ¡No se me ocurre, weón! No me acuerdo ni un Pokémon con qué, weón. ¡Ah, madre! Ella te dejó por... Objetos de Minecraft. Tiene que ser en español, es nada de inglés, eh. ¿Por qué? ¡Stop! ¡Pucha, no mames, weón! ¡Jaime! ¡Juan! ¡Jordi! ¡Jordi, muy bien, weón! Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora ha sido un meme con J. ¡Jacinta, enloqueciste! ¡Oye! ¡Oye, este pedazo es el que me pone mal a la mía, weón! ¡Está bien, weón! ¡Nunca vi ese meme, weón! ¡No ha visto! ¡Es que no conoces, weón! ¡Lo tuyo es por el de galón! Acabo de poner en Google y me salen cosas... ¡Huevazo! ¡No me salen el meme! ¡Haciste lo que hiciste! ¡Es que no conoces, weón! ¡Sale el meme, weón! ¡Fuera! ¡Meme, weón! ¡Haciste lo que hiciste! ¡Ponjeme lo que hiciste! ¡Fuera! ¡Ese no es un meme, weón! ¡Me engloqueciste! ¿Qué? ¿Qué es el de Jacinta, weón? ¡Está bien, weón! ¡Está bien! ¡Yo no veo ni un meme de Jacinta aquí en Google, weón! ¡Ni un meme! ¡Está bien, weón! ¡Está bien! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Dios, bendito, feliz jueves! ¡Qué mierda, weón! ¡Es que es un meme que... de Piolín, que a mí a mi tía, de Piolín! ¡Jesucristo! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡A ver, vamos a buscar! ¡Escucha! ¡Busca memes de Piolín! ¡Leamos! ¡Dice feliz jueves! ¡Feliz jueves, sí! ¡Feliz jueves lo dice el Azok, weón! ¡Eso del meme, igual! ¡Eso del meme! ¡Eso del meme! ¡El mío también está cagado, creo! ¡No sé! ¡Yo otra vez te puse esa, weón! ¡Joder, qué memazo! ¡Creo que sí existe encima! ¡Ah, creo que sí! ¡A ver! ¡Meme! ¡Creo que sí existe! ¡Joder, qué memazo! ¡No! ¡No existe nada de esa, weón! ¡Temazo! ¡Mira, si hubiera puesto joder, qué temazo! ¡Sí, va! ¡Sí, ahí sí salí! ¡Ah, sí! ¡Oh, joder, ese cine! ¡Joder, ese cine! ¡Táchase! ¡Táchase todo, bebé! ¡No se tachan! ¡Estás cagada, bebé! ¡Jacinta! ¡No se tacha el otro! ¡Ya, ya, ya! ¡Joder, este cine! ¡Era para que f... ¡Era juanes! ¡Era juanes, verdad! ¡Juanetes! ¡Marcate ahí, táchate! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta que me salen mi prepucio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me junten con la chica más linda del salón! ¡Que jodan cuando los jodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mazo mierda, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjaselo, déjaselo! Salamos carteras en Puente Gamote a las 3 AM ¡Ja, ja, ja! ¡3 AM! ¡Contamos un millón doscientos de goma y lo conviveremos en este video! ¡Jugador de tenis pierde una pierda pero sigue jugando! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta este grave! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gilberto es una palabra, un nombre pero no! ¡Gilberto! ¡Pero también es una forma de decirlo aquí en Perú! ¡Pero con G! ¡Claro! ¡Pero con J! ¡Pero está mal, no! ¡Es Gil de Gilberto con G! ¡O también es Gilberto! ¡No, pero también puede ser! ¡Fue heroe! ¡Entonces lo mío también podría haber sido arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Por jodido! ¡Joderla todo el tiempo! ¡Ojeto de Minecraft, jarrón de Minecraft! ¡De verdad es jarrón! ¡Es jarrón es! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí! ¡La nueva actualización! ¡Pero no puta! ¡Me cagó, huevón! ¡Forma de morirse! ¡Jalándosela! ¡Joderse los riñones! ¡Se le infectaron! ¡Hay que pacificar! ¡Joder! ¡Cosa que deberías de la cama! ¡Jálame mi tripita, porfa! ¡Joder! ¡Sí, creo que tiene una excepción con que se la jale, mamá! ¡Joder! 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 ¡Joder, por favor! ¡Choder, por favor! ¡Joder! ¡Joder! Puta, no mami, eso no Mmm, frases o mami, pucha, no sé nada con W Ah, madre Me gusta que... Me gusta que me... Mmm, título de videoclip, güey Pokémon Pokémon Ya te dejó por... Huevón Objeto de Minecraft con W ¿Hay un objeto con Minecraft? No me acuerdo de un nombre Que te dejó por... Forma de morirse Pucha madre, cosa que dirías en la cama Forma de morirse... Pucha madre, lo sé, ¿eh? ¿Hay un objeto de Minecraft? Sí, ¿eh? Mentiroso, no hay... ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¿Cuánto bullying le habrán hecho? Está bien, está bien, está bien Frases de un meme WTF ¿Cómo se llama, bro, Lolo, Lolo, my god? ¡Maito! Está bien, está bien Wilson ¡Basta, bna! Cantante, grupo Walter Yaipin Mi naipacha Ya, ya, ya Me gusta que me Wasapin Wuitren Wuitren El chaval Wuitren Con H Wuitren Fuera, mierda, fuera Fuera, fuera Dale, dale Dale, me Me puede gustar Dale, XO Ni siquiera Ni siquiera yo no significaba esa madre Me dice Leon, we Ah, video Me gusta que Werever haga video Me gusta que me Werever haga video Wera, muero, malo Es Mecon Ah El me Y puso sorprendido, we Pucha madre No había leído el me, we Pero estaba bien O sea, estaba bien la idea Ah, sí, pero está mal igual Un puntito, we Wattaparra Los arqueores de Clash Royale están OP Ok Estilo Clive Wieracocho resucita y nos dicen lo siguiente Pero también puede resultar Wieracocho, we Título Clive Wieracocho resucita ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo? No se puede Pero es el parte de Clive, we Pendejo, puede ser que no entra ¿Qué pasó? Werever mata al boss final de Jamalang Nunca lo mató, we Ya, ya, también, también, también Pokémon Walmer Walop W W Chamae Está bien, está bien, está bien Ella te dejó por Waton Huevón No hay Pokémon Walop No repitieron, no repitieron Objeto de Minecraft Watermelon Y en Minecraft inglés Watermelon Watermelon Huevón, dijeron que no me lo leí en inglés Pendejos Dijeron que no me lo leí en inglés, oye Díganme, te gustó Díganme, te gustó Díganme, te gustó Watermelon Ah, de verdad, está me lo leí en su mierda Water con HP Huevón, si me lo leí en inglés, pero diganme Para la siguiente, yo no puse nada Porque dijeron que no me lo leí en inglés, we Eso es Tacho, we Tacho, es tu mierda Tacho, es tu mierda Pero está bien Watermelon Está bien, pero dijeron que no me lo leí en inglés Y yo no puse nada por eso Watermelon Acá también está inglés, we No, está bien, pero no es de Minecraft Solamente tengo objeto de Minecraft Huasca 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 es borracha, pe, borracho O sea, me podes morir borracho Como etílico Cosa que dice la cama con... Ah, no Cosa que dice la cama Huasca la tu peni tiene queso ¿Qué? Caco Huendingo Huendingo Eso diría... Killer Creeper, pero Killer Creeper diría eso Eso no, 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 no creo No creo No creo Mira, Willy un tapado también está cagado su mierda Quítate su huevada de león Está cagado porque sabe que está cagado así Susan está cagado por si cuela su mierda Ya, 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 ya Yo dije una vez, Willy Tornado Yo dije una... Puta madre Ya, me hay nunca No, su madre A ver Ah... Canciones Me gusta que me... Oye, justo Ahí está, no tengo otra cosa que poner Título, click, bay Ah... 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 A ti te lo he debido a click, bay Mucha manera Eh... Eh... Creo que era así el Pokémon este Sí Forma de morirse O sea que irías en la cama Da... Un poco de morirse en la cama Otra cosa de Malker siempre me cagón Sí Te lo he debido a click, bay Ah... Ah... Mmm... Cosa que dirías en la cama Mmm... La madre no me sale, no... No se nada La madre la madre stop Ernesto, Ernesto, Enrique tachese nooo me cagaste ya frase de memi en lo que hiciste calamardo elige rápido Tomi eso donde es eso elige rápido Tomi bueno es que le que pasa que Max su segundo nombre era Tomi elige rápido Max el de si hay elige los Max elige los rápido Ehh que es para los verdaderos fans No veo, no veo meme Ademas me dicen mal en lo que hiciste calamardo, esta mal tu mierda Es en parte de voz esponja El dice lo que hiciste esponja No, pero tambien calamardo No, no dice En lo que hiciste calamardo Si quieres en lo que hiciste esponja Tampoco, creo que tampoco si, tampoco estoy de calamardo Ya los dos tachese, ya perdieron los dos tachese No, 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 no Tachese que era No, se da de quito esponja Los dos se fue de los dos Ya, ya, ya Canción cantante del grupo En esta habitación, el amor de tu vida Enrique Iglesia No, es Enrique Iglesias con eso al final Era pesado Ya, ya, ya Me gusta que me enamoren con plata A su madre, nada Y escupan en mi café Mucha muerte huevón Me enamoren con comida Déjalo con su fetiche Se le invita a café, escúpanlo ahí Enseño mi pene por cada kill en Among Us No tiene, al final El papá se vuelve satánico por esta razón El papa El papa, el papa, el papa El papa se vuelve satánico por esta razón Ya Enorme Anaconda se come un humando entero Humano era Mucha muerte Lo vomita Ya, ya, ya Ya no es clear Porque ya me dice que pasa después ya Sí, ¿no? Lo vomita Pero no ¿Cómo queda al final? No se sabe Con huesitos Electro, electro Entey Ya Está bien, está bien Ella me dejó por electrocutar la puta referencia Por estar Por estar en mala forma física Ella te dejó por enamorar a su prima Te leo, güey Déjame también, güey Encendedor Es encendedor Es mechero, pendejo No existe el encendedor Pero igual te enciende, güey Sí o no Encendedor En Minecraft Depende del idioma En España es encendedor En México Es mechero, creo Es mechero No, es que creo que hay varios españoles, ¿verdad? En España es encendedor, güey Ya, ya, ya Déjotelo, déjotelo Enredado Sí sale, sí sale Está bien, se puede poner enredado Estirar mucho mi pene Sí, me desangré Sí, me desangré No, es una porca de morir No mueres, güey Te quedas mocho, ¿verdad? Si te desangré, sí Y me desangré Por eso especificé No, no, no Pero no muere Te puede salvar todavía ¿Y cómo mueres enredado? Entonces, pendejo Yo puedo enredarme Y un año estoy ahí Me hago, güey Me hago, me hago Me hago No, no, no No me desfixcó tampoco, güey Tampoco me desfixcó No me desfixcó No me desfixcó tampoco, güey Puede llegar un Este Te pueden llegar a rescatar En un infarto Sí, sí, sí No, estás durmiendo en tu cama, güey Te revives con electricidad, güey Te revives Pero ahí Pero ahí Pero ahí tiene más sentido Que el de usted En un infarto Sí puede morir Enredado El otro porque se le cortó el pini Está bien, güey, está bien Fuera El de usted está más cagado, güey Te pone mal Está bien conchudo ¿Cómo dirías? ¿Qué cosa? Ah, cosa que dirías en la cama ¿En serio eras hombre? Puta madre Puta madre Me huevié Puta madre Ya, nadie más Ya Qué mierda Bien, no hay que nada Qué desfixido Nada, madre, otra vez por 15 puntos Qué desfixido Ya mucho, creo Sí, ya mucho Ya mucho Mejor otra huevada O si no, no sé Ya fue, ya fue Ya, suficiente Ya No cagás Está bien, está bien Yo me jalo Yo me jalo Yo me jalo Adiós Adiós Amante